Esta es una realidad, creo una realidad, nuestros sentimientos se tornan canciones, porque el niño nació ya, le entregamos nuestros corazones. En estas fechas de dicha y alegría, por estos rojos que vienen a castar, por este niño que viene el nuevo día, para esta madre de nombre María, que con concese vivir y acostar. Entre estos pobres pastores y sesuelos, a que asesino que llamaban peré, a que sabores que nos han crecido, a que esta rosa llegaba en el cielo, que para el mundo será el mejor día. Esta es una vida, esta es una vida, nuestros sentimientos se tornan canciones, porque el niño nació ya, le entregamos nuestros corazones. Esta es una vida, esta es una vida, nuestros sentimientos se tornan canciones, porque el niño nació ya, le entregamos nuestros corazones. Entre esta estrella que guía con cariño, a estos reyes que ganan con tesón, hasta este pueblo donde se encuentra el niño, por esa cena su abuelto moriño, ganando reyes y vencederos. Entre esta estrella que su abuelto moriño, a estos reyes que ganan con tesón, en esa juana que debía nacer, con cariño de la madre que lo buscaba, por esa niña que recontrolaba, que su poder no quería perder. Esta es una vida, nuestros sentimientos se tornan canciones, porque el niño nació ya, le entregamos nuestros corazones. Esta es una vida, nuestros sentimientos se tornan canciones, porque el niño nació ya, le entregamos nuestros corazones. ¡Esto es una vida, no es una vida, nuestros sentimientos se tornan canciones, porque el niño nació ya, le entregamos nuestros corazones.